¿Estás ahí cantando? Si, me siempre te pones tu nombre en grande O sea, ¿para qué? Ya sabes que es tu canal, ya sabes que es tu canal, tonto Correcto, si encontramos en tu directo sabemos que eres tú Dale, dale, dale Si, no me sabes pegar, no me sabes pegar, claro, claro Digo, no digo fax, digo fex Y te duele, y te duele Y te duele, y le duele Digo fex, y le duele Digo fex, y le duele Para, 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 que yo te llamo Ah, ah, ah Le tiro fex, y le duele Te duele, no hay mandato A ver, pero este cartel es de Twitch Rivals Hostia, vale, si calla Síguete, piso, fíjense que con las mujeres que te funciona conmigo A mí no me funciona Porque yo no me follado nunca Yo solo veo One Piece Yo no lo hago No he tocado coger mi vida No sé lo que es una teta Solo la de Yuki ¿Cómo? Es que no he pensado ningún porcentaje Pero seguro que hay por una genanima que se llama Yuki, 100% Ahora no he pensado ninguna Pero nadie El nombre de una de tus novias, Yuki ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que ha sido Loni o Tania Y traeba de pario Vale, vale, perfecto Ahora que conto donde cosas Puso fuera el piso El piso Me quedan 15 minutos de tortillas Si me esperáis Venga, pues si me esperáis que se me dé tortillas Me echo una o dos faltillas Venga, bebé Venga, ahora Ah, pero yo también ¿Tú te tienes el piso de la esperada? Si, tengo casco alemán A ver Nunca había esperado el casco alemán Vale, pues voy a decirles a esto Tiene mucho sentido, eh Voy a decirles que Overwatch Esperen y ya, no pasa nada ¿Pueden todos ahí? Si Si, tienes casco alemán A ver Mario, tienes casco alemán también Ya no, ya no Ya no Entramos luego a Overwatch Si Hacemos las tres cosillas hoy No hay problema No pasa nada Hacemos las tres cosillas hoy Si, después pongamos Overwatch ¿Hacemos las tres cosillas hoy? Voy a escalar el Overwatch Voy a escalar el Overwatch Voy a escalar el Fasmo ¿Puedo hacer la fobia? Las organizaciones A ver Mmmmm Con famofobia con carola No se puede decir que no, era A ver A ver Eeeh Asmofobia Que no lo tengo que hacer Ah, ahí está Lo he instalarlo Ahí está Que no lo tenía Ahí está Uop Vale No, mierda Entra el Overwatch Aaaaaa Cositas, cositas, cositas Va a explotar el PC Es que haré a Tecnico Ah, ahí Ya la ves La halla en el baño Después y te la vas a mirar 3 juegos abiertos nada loco me va a flotar el PC nada hoy el PC explota yo tengo fimosi respetem tengo miedo de estar solo pero hay que hacer el dejao o no osea no decorarlo yo eso no tengo ni idea pero hay que poner los criterios ahora pero hay que hacer esta capa ahora es hierro pero una torre no era mas alta que la otra una torre y una no se me sona por ahi de que una torre han basado si si esto va con cuarto igual que si pero que eso es mas alto que eso cambia luego si vamos a reinar con cuarto y esta pero vamos a hacer la forma esta minimamente no de la otra una tombola tom 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 la mía el PC decoló el PC decoló el PC decoló ya eh el PC decoló yo tengo mucho yo también tengo el PC decoló el PC decoló el PC decoló Yo creo que es lo peor que puede hacer Da rabia Da rabia, eh Si, pero bien que luego la utilicéis todo Ya, ya, da rabia, pero Da rabia, pero la utilizamos Es un fax Que está tirando nuestro amigo 8 Le utilizamos como una cavera Fax, muy bien Son fax Que está tirando nuestro amigo 8 Los cristales Vamos de arriba a abajo Si, yo tengo Lo que se va a hacer es subir a cada planta Porque no tenemos Igual podemos tener los cristales primero Los andamios se ponen Los andamios, los andamios Está todo, claro, está todo abierto Los andamios, hay un hueco abierto en todos lados No, no, no hay un hueco porque he subido Entonces, no hay un hueco Ya, pero Si, si, no hay nada abierto Si, debería haber uno Que hueco Hueco porque he subido Oli tiene gafas Bueno, pues por eso mismo veo mejor que tú Filipollas Lo he subido Llego abajo a pillar cristales y eso Y lo voy a poner Venga Vale Para subir, como no hay andamios He tenido que subir con andamios O sea, con huecos Con Cuarto, coño Y lo que yo te lo pongo ahora Cada pene Ah, no Gracias Pa' abajo Ah, pone que sale Sí Ahí Ahí Ah, la oli Aquí están mal hechas ¿Por qué? No, están bien O sea, lo único malo que es Es eso Que la torre de la 6 simétrica Pues una esquina no tiene que tener X cosa y ya está Están bien, creo Ahí Bueno, eso es Incluso me debería decir Que está toda la torre terminada O sea, únicamente faltan los cristales Y ya está Pero todo esto también está terminado Ahí Pam 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 Ahí 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 Pam Ahí está todo esto Las caleitas Sí, esto fuera Eh Ahí Todo esto fuera Sí, falta los elevadores ¿Crees que algún día inventen El agua en polvo? Nah, no creo Agua en polvo No podría ser De eso Oh, yo la veo imposible Eh A ver Un momento por aquí Esto por aquí ¿Veis que algún día pueden inventar Agua en polvo? Yo diría Yo diría que yo creo que no O sea, la pregunta Sí, es pregunta random Que ha hecho alguien de la nada Pero bueno, ahora no voy a poder dormir Yo diría que no, eh Yo creo que Es imposible inventar agua en polvo O sea, ¿qué utilidad tendría el agua en polvo? Mmm A ver Ahí Eh Ya existe eso Sí, ya existe Bueno, existe en polvo Pero Si se quedaría con agua Claro, por eso O sea, no tendría mucho sentido La nieve No, pero la nieve no es polvo Como tal Es un estado del agua O sea, no es polvo Ya tengo saliva Mmm Es tontería Claro, echas Polvo al agua Para hacer agua en polvo O sea, al contrario Echas Sí, agua Al polvo de agua Para hacer agua Agua espesa Sí, pero no es el mismo agua espesa Que agua en polvo El agua espesa Sí que eso Lo veo Veo que tiene utilidad Porque hay gente que no puede Como tragar muy bien líquidos O una vez así Y necesita eso O sea, que eso lo veo bien Gracias a la prima arriba Y luego abajo Porque si no voy a estar mal atumiendo Pero vapor no es lo mismo O sea, no El polvo es Y polvo O sea, no tiene más Ahí hay gusanos Que luego por semana Que comen plásticos Sí, bueno Pero eso lo veo bien O sea, para Para contaminación y eso O sea, no tiene más O sea, no tiene más O sea, no tiene más Te da rabia, cabrón Yo creo que soy muy querido Es fácil Es un cariño Antes o después Como que estabas En mi secta Antes o después Ah, oye, verdad No me acordaba ¿Cuándo es tu gilipollas? ¿Fanboy? Yo no me parecía un gilipollas Pero querido Pero querido No, no, a ti se te coge cariño A ti se te coge cariño también rápido No sé por qué Es un poco de asco No te pasa No te pasa, Marí Uy, chate No te pasa, Marí Que te da toda la rabia Pero dices ¿Yo? Sí, he imantado Que te da toda la rabia Pero dices Sí, la verdad Pero da rabia ¿Se hace mucho o no la cuestión? Sí Ah, este ¿Cómo te voy a dar a disfrutar? ¿Qué dice? ¿Estás en mierda? Luego lo disfruta ¿Qué dice? Si Es unajompany ¿Estás en mierda? La reconozco Porque no me dije comida geschrieben ¿Sabes? Pero me deja, meинуca la paso Deja la entrada Y no le quieran carpacar ¿No? Ne die uuuu wearing Termina Where did I Uh, it's over here Where I'm jumping The source is in this corner Oh, there it is Oh, that's great OK, OK You ready? Let's get out of here Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 i no i didn't work my fishing rod just broke really wants to be on the other side of the boarder shrinking because it's weird how about this it's getting a little bit closer i don't know i'm watching this mushroom and see if it passes that mushroom i'm trying to get i'm trying to get food here if we kill these guys we're gonna have food oh don't do your don't do that okay come on wait so how far does it how far does it yeah we got one leather and seven raw pork chops wait and also wait we have both types of mushrooms here look there's another mushroom so we can use that to grow trees in the overworld yes oh wait wait there's another pork chop guy i'm gonna grab some more wood actually it makes a crap like that okay are you doing all right yeah i can get the mushrooms while you can because apparently it's still shrinking oh it is it's disgusting yeah what is what what is our goal now we won we actually won i've never done this before yeah i i i mean i we weren't even sure what the lava was gonna do yeah i think it's now turned into skyblock not gonna lie i think you're right uh and i do have these um i do have these uh pork chops so we do have food all right okay yeah okay